Todos cuando iniciamos en Outward no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. La mayoría de nosotros estábamos desesperados por encontrar esas 150 monedas de plata para salvar nuestra casa en Cierzo. Y de esa desesperación terminábamos muertos y en una situación peor, capturado por los bandidos o en una cueva con hambre y con mucho sueño. Así que hoy te voy a enseñar 5 consejos para que inicies tu aventura en Outward de la mejor manera posible. Y para el primer consejo es recuperar tu casa en Cierzo, sí señor. Cuando inicies Outward, Risa a Verden te dará 5 días para que reúna 150 monedas de plata o te ganes el favor de la tribu. Así que basta con llevarle unas cuantas vendas a Michael a Verden para ganarnos su favor. Para llegar a él sin problemas tienes que entrar al almacén de Cierzo y atravesar esta cueva que tiene como 3 trogloditas, 3 o 2 trogloditas ahí adentro. La verdad estos no son muy complicados, si no, tú sigue derecho. Porque en algún punto vamos a encontrar este cartel que nos advierte de un peligro y que no podemos regresar. Tú ignora esa señal de peligro que nosotros nos vamos desde aquí. Vamos a llegar a la playa y justo en el borde encontraremos a Michael sentado con una herida en su estómago. Simplemente con darle una venda él nos recompensará con el favor de la tribu. Así que nuestra casa en el faro estará salvada. Si de casualidad no tienes ni idea en dónde estás, te encuentras justo aquí. Para volver a Cierzo tienes que subir esta montaña y girar hacia la izquierda. Una vez estés en Cierzo simplemente habla con risa para recuperar tu casa. Y ya con la casa recuperada vamos a hablar de la fatiga y la salud reducida. Así que para el consejo número 2, a medida que juegas en Outward tu salud y resistencia se va a quemar. Por combates o por viajar grandes distancias. Puedes recuperar la salud y el aguante máximo simplemente con dormir en tu casa. Aparte de recuperar tu sed y hambre sin tener que cocinar, ahí te dejo otro pequeño tip. Otra forma de recuperar tu aguante y salud máximo es bebiendo ciertas pociones o comida. También algunos alimentos aparte de quitar el hambre te van a dar unos beneficios extra. Por ejemplo, algo tan básico como el agua te va a regenerar el aguante por segundo. Y tendrás un beneficio de defensa contra climas cálidos. También te voy a compartir algunas recetas básicas para que tu inicio en Outward sea el mejor. Así que la tostadita de gabayas, una delicia con la carne seca o cecina creo que la llaman aquí en Outward. Y el té aromático amargo en mi opinión son cruciales para tus viajes. Para hacer la tostadita de gabayas basta con que pongas un pancito y una mermelada de gabayas. La mermelada de gabayas se hace con cuatro gabayas que la puedes recoger en todos estos arbustos que están alrededor de cierzo o en todo quersoneso. El pan se lo puedes comprar al chef que se encuentra en la parte de arriba en cierzo por uno de plata. O sea, la verdad, baratísimo ese pan. Así que no hay pierde ahí. Para la carne seca o cecina, con dos pedazos de carne y dos salesitas, haces cinco pedazos de carne. Puedes recoger la carne de las hienas o de los pollos que están por todo quersoneso. Y la sal basta con recoger agua del mar y hervirla. O simplemente picas estos nodos que encuentras por todo quersoneso. Para el té aromático amargo, mientras farmeas las gabayas, a veces te van a salir estos escarabajos picantes de ocre. Y si le sumas agua, vas a sacar el té aromático amargo. Ya que tenemos unos tecitos y carnecitas en nuestro bolsillo, ahora sí estamos medio, medio preparaditos para salir y explorar el mundo de Outward. ¿Pero qué significa esto? Vamos a tener peligros en cada esquina. Así que para el consejo número tres, el evitar combates al principio de la partida siempre es nuestra mejor opción. Porque la muerte en Outward nos va a penalizar de una manera muy fuerte. Ya sea que te capturen los bandidos y termines en una situación peor, o perdiendo todas tus cosas, o en una cueva con hambre y sueño y sin saber en dónde estás o cómo salir. Por eso el evitar combates siempre es nuestra mejor opción en los inicios de partida. Pero a veces muchachos, el evitar el combate no va a ser una opción y tendremos que pelear. Así que siempre en cada combate quítate la mochila para poder esquivar de forma más efectiva los ataques del enemigo. El bloqueo de ataques evitará que nos hagan muchísimo daño, pero ten en cuenta que tienes una barra de equilibrio. Si la dejas acabar, vas a caer al suelo y estarás muy vulnerable a los ataques. También en Outward hay muchos tipos de armas y con eso diferentes tipos de ataques. Tú prueba cada arma y búscale el mejor que se acople a tu estilo de juego. Y hablando de combate muchachos, el consejo número 4, y es que así como tienes tú una barra de equilibrio, el enemigo también. Cada vez que hagas un ataque efectivo, esta barra blanca se reducirá. Y cuando llegues a la mitad, si golpeas al enemigo, esto evitará que ataque o lance hechizos. Tú aprovecha esto para rematar a los enemigos y causarles un daño pero abismal, oye. Ahora que eres todo un pro en el combate y tienes los bolsillos llenos de plata, podemos mejorar nuestro equipo. Así que para los inicios, puedes visitar al herrero y comprarle una armadura de placas. Él también te puede fabricar una pero necesitas arena azul. La arena a veces la lutean las mantis en la playa o la puedes recoger en la noche cuando vayas a la playa. También con una armadura colchonada, le agregas amolita y mineral de paladio, te vas a hacer una armadura bien elegante que te va a proteger de todo. Otro consejo, y es que comprar armas de hierro son muchísimo mejores que las que te sueltan los bandidos. Aparte de eso, si combinas el arma hierro con huesos de depredador y lino, harás un arma salvaje que hará que tus enemigos sufran de hemorragia. Y esto es bastante fuerte al comienzo de partida. Ejemplo, si tienes una mandoble, o sea un arma de dos manos, necesitas dos huesos de depredador. Pero si tienes una espada, que es de una mano, solo necesitas un hueso de depredador y el lino, nada más. Y para el consejo número 5 muchachos, si quiero que me escuches bien, por favor usa los trapos elementales. Cuando peleas contra un enemigo, si ves la barra de vida que está parpadeando rojo, sabrás al instante que tu enemigo es débil contra ese daño elemental que le pusiste al arma. Pero si parpadea amarillo, esto indica que tu enemigo es resistente a ese daño elemental. Por ejemplo, mira como aquí la mantis es débil contra los ataques tipo hielo. Mira, la reventamos pero durísimo. Pero cuando le hacemos daño a electricidad, ahí vemos como no le hacemos pero absolutamente nada. Para hacer estos trapos muchachos, simplemente necesitas lino y huevos de larva para hacerte el trapo de rayos. Para hacerte el trapo de fuego, necesitas obvio lino y aceite denso. Para el trapo de hielo, con algas marinas y lino, por supuesto, puedes hacerte el trapo de hielo. Y por último, el trapo venenoso solo necesita semillas de cangrojo cocinadas. Estos ingredientes los vas a conseguir explorando el mapa de Outward y son súper sencillísimos de encontrar. Así que muchachos, espero que te hagan servido estos pequeños consejos. Déjame abajo en los comentarios cómo tú sobrevives en Outward. Un abracito para todos ustedes. Hasta luego.